Siente el verdadero poder de la radio, online, online, a través de la dirección corrupta, www.loscosentidoradio.com Pues raza, ya estamos así que cerrando con broche de oro, este fin de semana lleno de buena música, mucha cultura, mucha pasión, mucha tradición Y tenemos aquí al responsable, al orquestador de este bonito fin de semana, señor Juan Tejeda, buena noche Buenas noches a todos, aquí ya acabamos apenas hace unos cuantos minutos el 34 aniversario del Tejano Conjunto Festival en San Antonio Tú de aquellas, no, tú bueno Señor Tejeda, pues mucha gente ahora en Monterrey va a empezar a darse cuenta de este tipo de festivales por la información que le vamos a llevar Así, para no entretenerlo mucho, ¿cómo surge la idea de este tipo de festivales? ¿Y quién lo está soportando? ¿Quién está como respaldo de este gran evento? Pues hay, tú sabes, le pico a la Corrión también, tengo mi propio conjunto Entonces empezamos este festival hace 34 años y pues siempre aquí la gente, la ciudad de San Antonio La cervecería Budweiser, los patrocinadores mayores nos han apoyado y más que nada la gente Nosotros hacemos y empezamos este festival por el amor de la música de conjunto, el conjunto tejano Pero también porque es un arte, es nuestra música, es la voz del pueblo Y lo hacemos por gente como Flaco Jiménez y como vieron ahora, terminando con puras leyendas Domingo Saldívar y sus tremendos cuatro espadas, puras leyendas Gilberto Pérez, Benny Medina, Nick Garrial, Santiago Jiménez Jr., Eva Ibarra Esta es nuestra música, ¿no? Y tenemos que seguirle adelante, ¿no? Como viendo y preservando esta música que es muy importante como parte de nuestra cultura Don Juan, qué bueno que toca este tema de lo que es los orígenes de la música tejana Mucha gente a lo mejor todavía no tiene bien establecido el concepto o la idea de ¿Cuál es el principio real de la música tejana? La música tejana se origina a través de la música de conjunto Platíquenos un poquito a qué se debe, mucha gente a lo mejor maneja otra información Que es a lo mejor para el lado de acá más chicano, de los synthesizers, de los metales, de trumps Pero platíquenos mejor usted que es un experto en la materia y es el autorizado en ilustrarnos a todos Los que llamamos la música de conjunto y la música tejana Sí, pues los orígenes, pues vino la Corrión de Botón, ¿no? De Alemania La gente que vino ahí en los fines del siglo XIX y ya aquí los mexicanos de Texas, ¿no? Nosotros los tejanos, pues adoptamos, ¿no? La Corrión y lo hicimos nuestra propia, ¿no? Ya cuando lo combinamos con el bajo sexto, la guitarra doble, todo el bajo sexto Ya empezamos un nuevo acompañamiento del acordeón principal, ¿no? Empezamos un nuevo original ensamble americano Y un estilo de música que nosotros como tejanos o mexicanos en Texas, aquí en el norte de México Creamos, ¿no? Y le dimos a todo el mundo Entonces la música esta, pues, se hizo muy parte de nuestra cultura, ¿no? Todas nuestras celebraciones culturales, las bodas, los bautismos, los porazos, como decíamos acá los chicanos, ¿no? Entendido, pero eres mexicano, eres chicano, soy mexicano, aquí yo nací aquí Aquí está mi familia por cinco generaciones en Texas, ¿no? Somos tejanos, pero raíces que estás aquí Indígenas, mestizas, mexicanos, chicanos, en Texas Entonces, es un estilo distinto Es un ensamble distinto, original, americano Y se lo dimos a todo el mundo Y todavía surge aledante, tú sabes Pero es necesario, es muy necesario que nosotros hacemos, pues, festivales como estos Y que metemos esta música en los estudios, en las escuelas Los talleres que tenemos donde enseñamos acordeón y bajo sexto Con los chavalones, ¿no? Que estén aprendiendo Y que tengan orgullo, pues, de quienes son Y de nuestra música y de nuestra cultura Porque ha sido difícil, ¿no? Siendo un mexicano aquí en los Estados Unidos Hay mucho racismo, ¿no? Hay mucha segregación Hay mucha, pues, ahorita aquí en Texas Los republicanos que gobiernan Dicen que es una invasión de los mexicanos Y de los latinos, de Latinoamérica Y es una guerra, mano Siempre ha sido una guerra para nosotros aquí A mí, entonces, me castigaban Y así como a mi mamá en las escuelas Si hablamos español Y por eso muchos chicanos de aquí no hablan español Porque no querían que los iban a castigar Como nos castigaban nosotros Entonces, no, no Depende la iglesia Gracias a Dios que hay muchos de nosotros todavía Que preservamos, preservamos nuestro lenguaje Pero ha sido difícil Y ha sido una lucha Y todavía es una lucha, mano Por nuestros derechos, pues, a los humanos Los derechos de los mexicanos De los chicanos aquí en los Estados Unidos Y estamos en esa batalla Y así nuestra música es parte de esta batalla Así es, es la cultura Es la unión familiar Hemos visto en el festival Los abuelitos, los papás, los niños Incluso niños que ya comienzan a dar bosquejos Dentro de la música de conjunto Vimos hoy el día de ayer el caso de los chicos De los Morales Boys Que son impresionantes el estilo que tienen Hace algunos veintitantos años Cuando empezaban Lo que eran los clavelitos de Jimmy García También igual Chavalos con la inocencia Con el amor A la música familiar La música de conjunto ha sido familiar Así se aprenden los músicos Y se lo dan a los hijos Muy familiares La cultura y la música Y verlo también como una alternativa En un país donde estamos Muy cerca de las tentaciones Muy cerca de meternos en problemas De adoptar actitudes Que a lo mejor nos puedan generar Un problema con nuestra familia Nuestra propia persona Y enfocar el talento a la música Y vemos que el Guadalupe Cultural Arts No solamente la música Sino que también hay talleres de actuación Hay talleres de pintura Platíquenos un poco sobre esa faceta Que también se platica con los paisanos Con los chicanos Que están aquí en la ciudad No, pues el Guadalupe Cultural Arts Aquí ha estado Aquí en San Antonio Por treinta y cinco, treinta y seis años Nosotros lo empezamos Trabajé aquí con ellos plenamente Por dieciocho años Los primeros dieciocho años Y es un centro cultural chicano Muy importante Donde preservamos y promovemos Nuestras artes y nuestra cultura En todas las disciplinas de arte Arte visual Música, literatura Teatro Cine y video En todas las disciplinas Y centros como estos Son muy importantes Para nuestra raza Y para toda nuestra cultura Y nuestras artes Señor Tejeda Pues para Ya estamos A ver si ya no están casi corriendo Aquí del lugar Quiero agradecerle De parte de toda la gente Que disfruta la música De conjunto Que le gusta estudiar Las raíces La música tejana Que usted sea un estandarte Que sea un tipo Que lucha Que sueña Que se desvela Por estar planeando Los festivales Por estar planeando Que la cultura prevalezca Le quiero agradecerle De parte de toda la gente Tanto a los tejanos de aquí Como a los tejanos Que no somos nacidos Pero que a aquel lado de la frontera Lo tenemos aquí bien Con mucho cariño La música y la cultura Y a personas como usted La respetamos Muchísimas gracias Por todo su apoyo Carnales y carnalas Y hay muchos paisanos Que vinieron aquí Al festival este año De veras de corazón Le agradecemos Y como dice Somos carnales Aunque nos divide Tú sabes La frontera Pero en nuestras mentes Y en nuestros corazones No estamos divididos Estamos unidos Es correcto señor Y pues obviamente El saludo para la gente De consentidorradio.com En la ciudad de Monterrey Nuevo León Y a su vez Toda esta información Todo lo que se estuvo filmando Va también Para la señal De Telerritmo Multimedios Televisión Programa Tejano Norteño Saludos por el señor Jorge Luis Ramírez Que va a estar viendo este material Al cual le mandamos un saludo Y que obviamente es uno de los precursores De música tejana Allá en FM En la ciudad de Monterrey Gracias por todo Para adelante Raza Ahí vamos Esto fue la cobertura especial Con el mero señorón La punta La punta angular De este festival Don Juan Tejeda Para consentido radio En la cámara Mike Flores Y el micrófono Se dio el amigo Willy Pérez Buena noche Y vámonos Echando por todavía Todavía